Lente Regional, noticias y opinión. El día de ayer se realizó el Consejo de Seguridad Extraordinario, donde se tomaron decisiones que se van a validar hoy por un comité técnico, entre las cuales se encuentran la restricción de parrillero en ciertos horarios que se van a establecer por parte del mismo comité, así mismo la restricción y la movilidad de menores de edad en ciertas zonas de esta localidad y otro tipo de medidas para de esa manera delimitar a la delincuencia y proteger a la ciudadanía florenciana. Bueno, ¿por qué procede ese Consejo de Seguridad? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué conllevó a que las autoridades empezaran a tomar medidas? Bueno, el Consejo de Seguridad Extraordinario se convocó ante las situaciones que se presentan y para prevenir muchas otras situaciones que se pueden presentar en el actuar delictivo. Hemos visto hurtos, hemos visto algún homicidio, muchos casos son aislados o son por situaciones personales, pero de una u otra manera afecta la convivencia de los florencianos. ¿También van a adoptar una alerta temprana y también van a recuperar esos sitios que son de uso de la delincuencia para el consumo de drogas y otro tipo de actividades ilegales? Ante la muerte de la lideresa, la doctora Ludivia Galíndez, presidenta de su Junta de Montañita, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en la protección de los líderes sociales. Entonces, la invitación es para que también en la mesa técnica analicemos las consecuencias, repercusiones y cómo podemos proteger a los líderes sociales de nuestra localidad. Bueno, desde la Interregional estaremos informando también cuáles son los horarios, cuáles son las medidas que se están adoptando con el fin de no vulnerar los derechos de los trabajadores y por supuesto garantizar la seguridad en la capital caqueteña. Con la cámara de John Freddy Hernández, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.